El día de Año Nuevo llegó a las instalaciones del Real Madrid de yo no sé qué, perseguido por la policía tras ser cazado conduciendo 200 km por hora por la M40, el incidente le costó 10.400 euros de multa, qué más ha hecho, hablando por teléfono en el carro. A Jaime se acusó de ser el que llevó al cantante Kenny Roldán a la polémica fiesta y lo que sea. Menor que nunca, tras no ser titular en el partido, la acusaron de estar fuera de forma y salir a fiestas, que dice, molesta que hable tantas cosas, toda la gente que se acerca sabe cómo actúo, sé cuidarme, que dónde soy de mí, que estoy gordo, eso me jode mucho. Mala relación con Rafa Benítez, con Zidane también empieza con el pie izquierdo. Dice que en un partido lo pusieron a calentar a él y a otro jugador y Zidane escogió al otro jugador y entonces él dejó de entrenar por su propia cuenta. Una que se estaba riendo en el partido ante el Wolfsburgo. No se puede reír, ¿no? Bueno. Dice, la madre de James nos lo salió en defensa, James no es la prioridad de Zidane. No sé qué opinan, a mí me importa. Mentiras que me importa, para ser honestos. Adiós. 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 Adiós.